Un bar de la Condesa, en la Ciudad de México, levantó las alarmas tras registrarse una serie de casos en los que varias mujeres aseguraron haber sido drogadas con píldoras en sus cervezas. Tras la primera denuncia en redes sociales, otras personas aportaron sus experiencias en el mismo lugar contando historias similares. Amigos, anoche le pasó algo muy feo a unas amigas en pata negra. Para no hacerles el cuento largo una de ellas pidió una cerveza, cuando se la trajeron y dio el primer trago, sintió algo en la bebida. Sorpresa, había una pastilla dentro. Anexo fotos como evidencia. pic.twitter.com barra es ni a vhnet, susi, arroba susi e histería, februari 3, 2019 Una usuaria de Twitter compartió un par de fotografías de la evidencia. La joven comentó que a una de sus amigas tras pedir una cerveza, le ofrecieron la bebida abierta, y cuando le tomó notó un sabor extraño. Al fijarse en el contenido de la botella, vio como flotaba en el interior del envase una pastilla blanca que se estaba disolviendo rápidamente. Amigos, anoche le pasó algo muy feo a unas amigas en pata negra. Para no hacerles el cuento largo una de ellas pidió una cerveza, cuando se la trajeron y dio el primer trago, sintió algo en la bebida. Sorpresa, había una pastilla dentro. Varios internautas, en su mayoría mujeres, denunciaron al mismo establecimiento en los comentarios y se descubrió exactamente el mismo modus operandi, tras consumir algunas bebidas, aunque fueran muy pocas, es desconectaron de la realidad. Hola yo trabajé ahí, hace muchos años, las mismas compañeras me contaron que drogaban ahí. Yo no lo creí, fui como clienta y me drogaron. Macorina, arroba Laura Macorina, februari 4, 2019 Varios aseguraron que llegaron a su casa sin sus pertenencias. En el pata tome un sot adulterado, había tomado un cóctel y cuando bebí el sot parecía que había bebido muchísimo. Mis amigos me llevaron cargando a casa y se aseguraron de que estuviera bien, pero he escuchado muchas historias de ahí. Le mostré tu post a alguien cercano a mí y me dijo que un amigo fue a ese lugar en diciembre y al estar tomando con unas chavas sudamericanas de pronto ya no recuerda nada hasta que, despertó, en un Uber sin su cartera ni su celular. Cara de asombro, letrica, arroba letrica, februari 4, 2019 Otros más contaron que en pata negra fueron víctimas de robo, tras lo cual, sus familiares recibieron llamadas de extorsión desde sus números. A mi amiga, le pasó lo mismo, pero ella alcanzó a llegar a su casa, super drogada. Malditos, jamás volvió a ir a ese para negra, alerta. No vayan a ese lugar. Rogelio R, arroba Rogelio R en DN1, februari 4, 2019 Después de la ola de casos, la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, PGJCDMX comunicó vía Twitter que están tomando cartas en el asunto, por lo que solicitaron a todas las víctimas denunciar para poder dar con los responsables. A mi hermana y a mí nos pasó lo mismo. Es un terror ese lugar. Edna, arroba etni barra baja meji, februari 4, 2019 Por su parte, el bar pata negra comunicó en sus redes sociales que se encuentran investigando el suceso. Con información de Proceso y SDP Noticias anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments Comentarios Powered by Facebook Comments